Música Y es que la vida se olvidó de mí Y es que la vida se olvidó de mí La pinche suerte se alejó de mí Mis padres me dejaron por ahí Ripándome la diario para sobrevivir Con activo y una mona trató de seguir Y es que la vida se olvidó de mí Y es que la vida se olvidó de mí La pinche suerte se alejó de mí Mis padres me dejaron por ahí Ripándome la diario para sobrevivir Con activo y una mona trató de seguir Y es que la vida se olvidó de mí A ver, saca un poquito más de volumen a la voz, ¿no? Sí, sí, sí